B.C.N. realizó sexto encuentro con empresas. El B.C.N. realizó el 15 de agosto de 2017 el encuentro con empresas denominado Nuevos Retos Estadísticos, Utilidad y Perspectivas. Su objetivo es compartir con los agentes económicos las principales acciones que está impulsando la entidad para la actualización del sistema de estadísticas macroeconómicas. Actualmente, el B.C.N. está trabajando en dos proyectos de mejoramiento estadísticos relevantes. El primero es el levantamiento de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Y el segundo es el cambio de año de referencia del sistema de cuentas nacionales. El desarrollo de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2017-2018 inició en abril del año 2017 y tiene como objetivo obtener información sobre la estructura de los ingresos y gastos que redefinirá una nueva base de ponderaciones para el IPC o Índice de Precios al Consumidor. Asimismo, elaborará una cuenta económica integrada de los hogares. Por su parte, el cambio de año de referencia de las cuentas nacionales, que actualmente se ubica en el año 2006, será actualizado al año 2018. Lo que conllevará un esfuerzo de medición que tomará al menos tres años para incorporar las nuevas actividades económicas, estructuras de costos, rentas y valor agregado que ahora se presentan en nuestra economía. Como parte de la agenda del encuentro, Ernestina Pérez de Cepal se refirió a la utilidad de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares para el sector empresarial. El principal de ellos es ser la base de información de la estructura del nuevo indicador de precios al consumidor, dado que nos da la lista de la canasta, tanto de bienes y servicios como sus ponderaciones, es decir, sus participaciones en gastos del consumo de los hogares. Conjuntamente con esta información, también contamos con todo lo que corresponde a la estructura y a la información socioeconómica y demográfica de cada uno de los hogares y las preferencias en el consumo de cada uno de los bienes y servicios. También la encuesta nos permite tener elementos para estimar los agregados de ingresos y gastos. Asimismo, los empresarios conocieron los avances en la recopilación de información para poder cambiar el año de referencia de las cuentas nacionales. Vamos a tener disponible un conjunto de información que no se elabora todos los años, ni todos los meses, ni cada dos años, sino que vamos a tener información como por ejemplo el Censo Nacional de Pesca y Agricultura que se hizo en el año 2016, el Censo de Población y Vivienda y el Censo Nacional Agropecuario que va a ejecutar el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo en el año 2018. Adicionalmente, tenemos disponible también la cartografía digital y el Censo de Edificaciones 2014-2017. Vamos a tener disponible también nuevos clasificadores de productos y actividades económicas. Vamos a tener también disponible en el año 2019 los resultados de la encuesta de mediciones del nivel de vida. El próximo año también tendremos disponibles los resultados de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. El BCN ha promovido desde 2012 esta actividad con las empresas que contribuyen en la generación de información económica que se publica periódicamente desde la institución.